Si amarte fue un error, estoy errado de amar Yo puedo errar otra vez, si todo fuera por ti Por tu amor no me arrepiento, las locuras que ya hice Es por ti que estoy sufriendo, por amarte soy feliz Es amor lo que yo siento, es un loco sentimiento Que no puedo esconder, olvidar sin herir Todo el daño que me hizo sufrir, es la forma que tienes de amar Somos dos enamorados, que vivimos atrapados El amor que hace sufrir, discutir y arrepentir Nuestro amor es una forma de amar No te voy a olvidar, nunca más Si amarte fue un error, estoy errado de amar Yo puedo errar otra vez, si todo fuera por ti Por tu amor no me arrepiento, las locuras que ya hice Es por ti que estoy sufriendo, por amarte soy feliz Es amor lo que yo siento, es un loco sentimiento Que no puedo esconder, olvidar sin herir Todo el daño que me hizo sufrir, es la forma que tienes de amar Somos dos enamorados, que vivimos atrapados El amor que hace sufrir, discutir y arrepentir Nuestro amor es una forma de amar No te voy a olvidar, nunca más No te voy a olvidar, nunca más